La Unidad de Atención a Víctimas, en coordinación con la Administración Municipal, ejecuta un proyecto con el cual se busca apoyar a los papicultores de la Unión. Debido al cambiante mercado de la papa, muchos campesinos del municipio de la Unión han abandonado esta actividad económica que han realizado por años, por el alto costo de la semilla y la competencia con la papa boyacense, que se ha tomado la región durante los últimos años. Ante esto, la Unidad para Atención de Víctimas, en conjunto con la Administración Municipal, desarrollan el proyecto para la siembra de media hectárea de semilla de papa capira con el suministro de semilla, fertilizante, fungicidas y kit de herramientas, entre otros, beneficiando a más de 100 productores de papa del municipio. Se espera que con esta iniciativa los paperos tradicionales del municipio retornen a esta actividad, no solo para fortalecer la economía local, sino para conservar esta cultura propia de la Unión. Gracias. Gracias.